¿Cuál es el enzima de la reparación del DNA? En este momento hay un notable desarrollo de un conjunto de fármacos que se llaman los inhibidores del PART, que es una enzima que tiene que ver con la reparación del DNA. Nosotros constantemente, nuestro DNA está en constante proceso reparativo, siempre tenemos alguna lesión que otra y tenemos sistemas muy sofisticados para reparar esto. Entonces, los pacientes que tienen una mutación o las mujeres tienen una mutación en BRCA1, uno de estos sistemas de reparación no funciona adecuadamente. Cuando hay un tumor, aprovechado esta oportunidad para no reparar bien el DNA, y por tanto aparecen mutaciones que facilitan la aparición del tumor, pero al mismo tiempo podemos dar un fármaco que entorpezca mucha más la reparación y por tanto mate más células a consecuencia del efecto de la quimioterapia más estos medicamentos o estos medicamentos solo de por sí.